Las horas más lindas No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido yo te supe dar Solo y herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Te he prometido que te voy a olvidar Te he prometido que te voy a olvidar Yo te supe dar Solo y herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes De con el acuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana ser otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa Y en la dulce sonrisa De un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Por qué Dios Por qué Dios habrá hecho Tan linda a las mujeres Y tan feo a los hombres Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Como te extraño Mi amor Por qué será Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Como te extraño Como te extraño Mi amor Por qué será Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Hay amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón Las horas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensar Lo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensar Lo amor Pídeme la vida Y te la bajas Te pide Que se llame La mire No nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuánto yo te quise Y cuánto te amaré Un cuite de ha sido Para mí el amor Regalo malito Que me ha dado Dios Padre Yo quiero pedirte En el nombre de Jesucristo Que bendigas a todos A cada uno de los que están aquí presentes Que bendigas a sus familias No importa donde se encuentren Te lo pido en el nombre de Jesucristo Que es sobre todo el hombre Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Que el día me faltas tú Ya mire Muchas gracias Que Dios los bendiga El Señor los ama Gracias Padre En el nombre de Jesús Gracias Gracias por este momento Tan lindo Tan hermoso Gracias Señor Tan hermoso ¡Suscríbete al canal! Si buscas encontrar amor ¿A dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad Y nunca has podido encontrar Ya no busquen más Ya no busquen más Busca a Jesús Ya no busquen más Busca a Jesús Él quiere entregarte la paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que no Él quiere entregarte la paz Él quiere entregarte la paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Él quiere entregarte su amor Él quiere decir que no Él quiere entregarte su amor Ya no busquen más Ya no busquen más Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que no Y no le digas que no Y no le digas que no Él quiere entregarte su amor Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Hoy mismo Él te quiere ayudar Hoy mismo Él te quiere ayudar Él te quiere ayun receiving Heaps con las fotos No le digas que no Él te quiere ayun milli Que pasó con las fotos ¿Qué pasó con las fotos? Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llegue el día que te quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás, juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de lojas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí Me encerraré la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llegue el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás, juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí Me encerraré la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Ese aplauso bonito que se escucha hasta el cielo Gracias, hasta siempre, no me olviden Otra más Otra más, ese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al saber que siempre serás para mí Por un caminito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y así yo te encontré Por un caminito Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Muy lejos caminé Y así yo te encontré Yo te voy a buscar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y por qué no empezaste antes, ¿por qué no hiciste eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa pared... Esa pared... Que no me deja ver... Debe caer... Por obra del amor... Debe caer... Y... 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 Hoy me importa poco de lo que puedan decir Aquellos que al hablar solo saben mentir Jamás podré olvidar las noches que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después ya Tú fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después ya No sé por qué tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? No eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gire chico quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar tú encuentras el final Y el comienzo para más Jamás podré olvidar la noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después ya No sé por qué tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gire chico quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar te encuentras el final Y el comienzo para más podré olvidar la noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos, sequeamos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Hay tantas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve Si no hay amor de nada sirve El amor todo lo hace florecer Este amor es todo Este amor es Dios Él es mi esperanza Cristo es mi esperanza El que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Cristo es mi alegría Porque Él vive en mí Hay tantas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve El amor todo lo hace florecer Este amor es todo Este amor es Dios Él es mi esperanza Por el vivo yo Por el vivo yo Cristo dijo un día El que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Cristo es mi alegría Porque Él vive en mí Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos, sequemos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Vamos, te invito a caminar Vamos, te invito a caminar Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La miera dentro de mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos me apagan Como el fulgón de una estrella Todos, yo le pido a Dios Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios besando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Si alguna vez, madrecita Tú te me vas para el cielo Llévame, madre querida Llévame, madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel Es el ángel de la cuarta Que mi mamá no se muera Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Que mi mamá no se muera Que no se muera Que el Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Espero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor, como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina, ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida, tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? ¡Viva! A ver ese grito peruano Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? ¡Viva! 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 Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Que Él me tiene, me da Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón No te alejes jamás Aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Alabarás a Dios No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Dios quiere eso de mí De todos pide amor Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque Él siempre fue bueno Aleluya 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 Si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos ratito? ¿Por qué no se tiró tan solo? ¿Por qué no se tiró tan solo? ¿Por qué no se tiró tan solo? María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Y soy feliz, muy feliz Un día me faltas tú Que Dios no es tuya, amor Ya que no volveré a ser En esta vida Sin ti, Mari Sin ti, Mari Yo estoy viviendo por ti María es mi amor Solo con ella, amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios no es tuya, amor Que Dios me ayude a morir Como poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Me duele que te vayas Te juro que me duele Y de ti sé tantas cosas Que tendré que callar Porque están en mi alma Y en cada una de ellas Y obtengo tu recuerdo Que es mi felicidad Con nadie me compares Es lo que más te pido Si puedes con cariño Recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte A ti en mi camino Voy a quererte mucho Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora Cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora Lo que es perderte a ti Si vuelves a mi lado Si vuelves a mi lado A la mamá bonadora Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Con nadie me compares Es lo que más te pido Es lo que más te pido Yo no sabía hasta ahora Estelita Estelita Que linda que está Estelita Podría con usted conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Estelita Que linda Si usted me quiere Podríamos conversar Estelita Que linda que está Estelita Podría con usted Conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro En sus ojos veo Lo linda que es Y si miro Su lindo cuerpo Empiezo a desfallecer Es un lindo sueño La vida Donde hay pena Y cantar Estelita Si usted me quiere Podríamos conversar Estelita Que linda que está Estelita Podría con usted Conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Mal que mal Pero en la vida Siempre hay solución Y siempre Siempre me dijeron Que esta canción Está dedicada Santiago de Chile 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 Santiago que grito Santiago añorado En el día En el día En el día Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Por ahí cuando escucho Una chacarera Recuerdo del pago No es la vez primera Y piensa en Santiago Queriendo volver Hoy Te canto yo desde aquí Te canto con un vestido Que pronto quiere volver A Santiago Hoy Te canto yo desde aquí Te canto con un vestido Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago No es la vez primera Y piensa en Santiago Queriendo volver Y piensa en mi pago Queriendo volver Y piensa en Santiago Queriendo volver Gracias, gracias Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar Sin tiempo de razones A ti te digo Que me deje quererte Hasta la muerte Para que más Sé que te amaré Sé que te amaré Hace lo que pienso Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Eh, pero súbanme Un poquito más Con fuerza Cuando no canto Sé que te amaré Más de lo que piensas Sé que te amaré Sé que te amaré Se me viene la vida Y eso lastima Mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré 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 Cuando te invito, yo te supe más Solo he visto, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro A ver si corrompió Te orarás, te orarás Con tu papilla Si yo sé Que es a mí Que en querer Y no podrás Ser feliz Con ningún otro No es conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Te he prometido Que te he olvidado Que te he querido Y yo te supe Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu papilla Y si yo sé Que es a mí Que en querer No podrás Ser feliz Solito Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Llorarás Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you With a variety Of video tools Alorás Gracias por ver el video. 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 Gracias.